Hola a todos, soy el profesor Hernández, soy el profesor encargado de dirigir el curso de gestión de Startup. Y mi labor ahora mismo va a ser introducir el concepto de la nueva economía digital, de la cual se han estado hablando previamente, ya lo han estado hablando previamente. Yo lo que voy a hacer es un panorama introductorio, en el cual básicamente vamos a ver qué es la nueva economía digital. Hay distintos conceptos, pero yo creo que al final vamos a entender básicamente que tenemos un enemigo primario para que lo definen. Vamos a entender qué factores nos han llevado a que se produzca este nuevo fenómeno de economía digital. El fenómeno digital también está adelanto que va a aparecer un poco con otro fenómeno, que es la globalización. De hecho, ambos fenómenos, nuestra economía digital y con globalización, se confunden, ¿a qué se confunden? Se unen y prácticamente la han dotado el concepto de la nueva economía digital. Son los dos fenómenos los cuales estamos viviendo y los otros están viviendo una historia de vida para desarrollar su profesión. ¿Qué impacto tiene esta economía digital? Vamos a ver a través de un modelo de empresas, ¿qué impacto tiene dentro de lo que son empleados, consumidores, procesos en empresas, infraestructuras? Y luego, finalmente, vamos a ver cómo esta nueva economía se convierte como un material para el desarrollo de proyectos empresariales y innovadores, tan solo como están. Este va a ser el planteamiento que voy a plantear durante mi exposición. Y, bueno, para finalizar la misma, simplemente apunta a las preguntas que era la CNE o las preguntas que era sobre las cuestiones que era para el desarrollo de proyectos empresariales. Bien, en cuanto a la nueva economía digital, fijaros, para estos meses, sobre todo, ahí en el año final de la junta del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, se empieza a plantear un fenómeno, sobre todo para la administración de Bill Clinton, en el cual se observa que el fuerte desarrollo de Internet está dando lugar a una receptura de la economía tradicional, de tal forma que la caracteriza como, como más ecoso de la economía tradicional, empieza a crearse como un subjunto de esa nueva economía tradicional con unas nuevas características. Una nueva característica como un espacio inteligente, donde, como así decirlo, vamos a tener tres componentes fuertes. Una parte, información, de otra parte, lo que se llaman tecnologías de acceso y procesamiento de información, y por otra parte, tecnologías vinculadas con la comunicación. Son esos años iniciales donde, casi previos al primer boom o extranjero de Internet, allá por el 2000-2001, donde casi todo era posible, ¿de acuerdo? Y en ese momento, se empiezan a desarrollar los nuevos poderos de negocio, que operan bajo un concepto totalmente distinto de lo que había sido habitual hasta ese momento. Para otros, una economía, por así decirlo, de equipo digital, es una economía que básicamente se sustenta en información digital. Es decir, la información, en un mercado a nivel, la cual se hace digital y se puede difundir rápidamente. Lógicamente, la otra parte que lo sostiene es una infraestructura importante en tecnología de la información y de la comunicación, que permite ese amplio despliegue de la información digital. De esa forma, se puede decir que los mismos que viven en esta economía digital, cuando lo digo en esta economía digital, hablo tanto de organizaciones, hablo de gobiernos, hablo de empresas, pero también de particulares, de individuos, son integrantes de escándalos. Mejor comunicados, mejor informados, que son más exigentes gracias a esta tecnología de la información digital. Así que, curiosamente, estas tecnologías nos van a permitir, incluso yo lo explico muchas veces en el ámbito estratégico, lo que a veces son beneficios, también se convierte, por así decirlo, en costas. Curiosamente, a la hora de analizar estratégicamente un sector. Es cierto que, por ejemplo, actualmente se tiene más información social. De hecho, cuando nosotros podemos actuar con los consumidores, que son los locales y los locales, y hay también un poco de garejo en el ámbito del marketing, es cierto que los consumidores están también más informados. Pero, por otra parte, también es cierto que nos importan los fenómenos de sobrecarga de información. Es decir, que el mismo fenómeno genera beneficio, pero también genera cosas. ¿De acuerdo? De tal forma que esa sobrecarga de información, muchas veces nos lleva a la parálisis. Eso está más que contrastado en un fenómeno, un fenómeno que se llama fenómeno de saturación o sobrecarga de información. Cuántas veces nos ha pasado que, cuando hemos estudiado la carrera, cuando hemos presentado un caso, un problema, que cuanta más información nos daba, más saturada, nos volvíamos más incapaces de actuar. Es un fenómeno bien conocido. La primera guerra del Golfo, en el año 91, el centro de mando aliado, buena parte de las operaciones que llegaban a cabo, resulta que quedaban ralentizadas, porque eran incapaces de absorber toda la información que subía en aquel momento las agencias de inteligencia, a través de medios tradicionales, como de inteligencia electrónica, que en aquel momento se empezaba a desarrollar. Eso es bien conocido por las organizaciones. Cuando se acabe la información, el ser humano tiene una capacidad, de tal forma que, llevado a nivel de saturación, es imposible de absorber más y se vuelve más lento y toma, por así decirlo, una decisión básica. Bien, ¿qué es lo que se ve en esta nueva economía? Nos vamos a encontrar que en esta nueva economía, por así decirlo, que no son la parte tecnológica, la parte hard, porque no son las tecnologías, 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 se van a convertir en las plataformas sobre las cuales las organizaciones van a empezar a desarrollar estrategias. Fenómenos hoy, como el low cost, no serían posibles sin una plataforma tecnológica como el sistema. Es decir, el low cost ha existido siempre. Aquellos ustedes que hayan estudiado estrategias, pues ya Foster lo decía, ya dos estrategias genéricas y grandes, una que era la diferenciación y otra era el liderazgo de costes. ¿De acuerdo? Pero, tecnologías de información, como las que tenemos ahora mismo, presentes, permiten llevar el low cost al máximo extremo, como ha sido el sustituimiento de nuevos poderes de negocio en el ámbito de la navegación aérea, que ha dado lugar a compañías como Ryanair, Riverlink, Wailing, etcétera, que con nuevos poderos han llevado a cabo o han conseguido desmarcar o cambiar el posicionamiento de las compañías tradicionales de la América. Es cierto que eso vivió un test hace 15 años, 20 años que se ha sido imposible. Podríamos ver que a través de esta plataforma las empresas intelectuales. Hoy en día nos encontramos y yo explico los conceptos de organización virtual. Muchas empresas hoy en día es como un print-in. Se concentran en aquello que verdaderamente saben hacer bien y el resto, ¿qué hacemos? Llevamos a cabo procesos de subcontratación o externalización, conocidos a través de los fenómenos de las redes y conocidos a través de los fenómenos de organizaciones virtuales. Miren, por ejemplo, para construir el nuevo 787 de Bitcoin que se les habla en Seattle, se necesitan más de 30.000 componentes que son producidos por más de 140 empresas proveedoras que trabajan como si fuera una sola a través de una red y un sistema de ejecución de proveedores y de cadenas de suministro. Esto sería imposible en términos si no estuviéramos al final la propiedad de la función de la comunidad. Empresas que son a la vez competidoras. Es decir, empresas asistiradas al proyecto Airbus, modalidades de casa, son algunas empresas proveedoras de empresas que son competidoras como pueden ser en su caso Boeing y la cualidad. Vamos a ver que a través de esta comunicación tanto personas como organizaciones se comunican en las nuevas redes sociales web.20 voy a intentar acercarme por aquí para que me escuchen bien. La web 2.0 y es un nuevo fenómeno como has visto en los últimos 5 años. Yo recuerdo que en mi primera cuenta de Facebook fui invitado por una amiga mía de California cuando lo vi ¿esto qué es? Todavía recuerdo el nacimiento de Twitter la gente planteándose si aquello tendría éxito o que no llegaba a 150 caracteres y vemos esos fenómenos y además con una característica y es que un año en internet es como 7 años para así decirlo los ciclos muchísimos más rápidos ¿de acuerdo? Son fenómenos evolutivos caracturísimos lo que tiene éxito hoy en día luego puede ser que no tenga éxito Second Life por ejemplo o MySpace fueron paradigmas en un momento dado luego rápidamente entonces tenemos también espacios de colaboración muchos de ustedes van a ser profesionales que van a trabajar con otros alrededor del mundo herramientas colaborativas de trabajo se pueden llevar a cabo perfectamente yo trabajo virtualmente lo llevaba a cabo iniciativas con personas por ejemplo un proyecto para una edición en la European y una información system una persona era una consultora que estaba en Boston otra persona era un catedrático de Wiching que estaba en ese momento trabajando en Corea y yo aquí en Sevilla con tecnología colaborativa se pudieron contar todos los números prácticamente solamente incluso haciendo uso de tecnología virtuales como pueden ser Skype o cualquiera en fin esto es la realidad o buscamos información el problema cuando analizamos ya la nueva economía o la economía digital es que ya difícilmente podemos ver muchas veces qué es economía tradicional y qué es economía digital ¿por qué? porque hoy en día las economías de información están tan presentes en lo que es la economía en su totalidad que muchas veces es difícil y difícil vender lotería es una actividad tradicional pero doña Malorita en Madrid y obviamente la bruja de oro del pueblo del Sol de Cataluña han desarrollado modelos de negocio basados en internet de tal forma que buena parte una buena parte de su facturación de las propiedades electrónicamente ¿de acuerdo? es decir en ese sentido podemos ver como mucha presencia el tema del automóvil es un sector tradicional pero sin embargo las placiones entre lo que es de grandes compañías con sus proveedores y sus redes se basan hoy en día en sistemas de información interorganizativos es decir fuertemente influenciados por tecnología de información y así podemos ver un largo efecto en aquel cual incluso hoy empresas cooperativas pequeñas están utilizando tecnologías de información para romper a los intermediarios lo que hacen es subir precios y aquí están más cooperativas que están vendiendo leche fresca directamente al consumidor al final utilizando este trabajo de acentamiento ¿qué es tecnología? o sea ¿qué es economía digital que es economía tradicional? cada vez más estamos viendo que es difícil diferenciarlo ¿no? en cierta manera esto claro nos hace plantearnos cuáles han sido las razones que nos han dado lugar a que nos encontremos con este fenómeno como si fuera un lego ahora aquí con el pequeñín que están jugando nosotros vamos a encontrar cuatro grandes elementos o componentes de esta nueva economía digital vamos a ver por un lado el que ha sido el desarrollo importante de internet la sustentabilidad vinculada o inherentes el crecimiento del comercio electrónico la digitalización de bienes y servicios así como la producción de ventas en lo que han sido productos y servicios tradicionales por ejemplo si hablamos de difusión de internet podemos ver claramente como es decir tiene que esta red ha ido aumentando desde su particularización en los años 90 continuamente en aplicaciones en posibilidades en tecnologías de hecho las tecnologías sociales nos han permitido crecer a la velocidad de verde y todavía me acuerdo de los modos en 54k con aquellos que intentamos acceder a las tecnologías actualmente en las cuales nos movemos bueno ciertamente si comparamos al caso español con otros países pues obviamente existe también las velocidades son mayores pero ciertamente encontramos con mayores velocidades de peso mayor necesidad para acceder a internet que ayuda a través de ejemplo el desarrollo de los conceptos de smartphone tablet que está haciendo cambiar completamente el panorama que no solamente son ordenadores sino el pc sino también con cada amplia gana de dispositivos que se conecta a este entorno pasando lo mismo sobre todo con la revolución luego incluso a través de todo doméstico y incremento del número de usuarios eso simplemente fijaros que el incremento del número de usuarios nos va a permitir además la siguiente parte es el aumento de las actividades de comercio electrónico por fijaros en el caso de España tomando datos hasta la última que era lo tanto que se tenían así de evolución fijaros la tendencia prácticamente nos encontramos ya bajando los casi 30 millones de usuarios de internet con una pendiente bastante importante podemos ver también en cuanto al número de usuarios de internet como ya por ejemplo el primer país que a China se ha levantado a Estados Unidos España se encuentra en nuestro dato en el puesto 14 de esos casi 30 millones ahí tiene el caso de China obviamente esos casi 400 millones de usuarios de internet son un mercado impresionante que está ahí y que obviamente lo hacen tremendamente atractivo para empresas en este caso de China una segunda causa de esta economía digital es la creciente actividad de comercio electrónico el comercio electrónico va a entender todo aquello relativo a compra venta intercambio distribución de productos o servicios a través de intercambio de información de redes particularmente internet ¿qué ventajas tiene esto para las empresas? por ejemplo disminución en los costes de adquisición obviamente podemos acudir a subastas electrónicas podemos acudir a una mayor cantidad de proveedores a nivel mundial a la hora de buscar por así decirlo tanto información productos tenemos la reducción de los tamaños de los stocks aquí las filosofías nos han enseñado muchas veces durante la carrera como los famosos movimientos japoneses del just in time que iban tendiendo a lo que eran stock mínimos o stock sencero con el desarrollo del comercio electrónico pues se hacen más patentes la reducción de los ciclos de trabajo de tal forma que los distintos procesos claves de las empresas se van reduciendo yo a esto muchas veces les enseño a mis alumnos lo que es el el lanzamiento de productos se recuerda un anuncio hace poco cuando el Volkswagen Golf cumplió años y empezaba con el primer lanzamiento del primer modelo de Volkswagen Golf aparece la fecha el siguiente modelo pues quizá tardó 7 o 8 años pero el siguiente ya fueron 5 años y así continuamos y vamos viendo que cada modelo aparecía más pronto es no digo que sea fruto del comercio electrónico pero sí que es algo patente cada vez fijaros las expectativas que ahora mismo se ciernen en el caso de los smartphones la semana pasada el día 12 es lo que iba a traer lo nuevo el iPhone 5 el iPhone 5 ¿no? que no como diciendo este lo que traía antes en el 4S parecía que sabía poco cada vez pedimos más cada vez en periodos de corto más tiempo y así mismo también aumenta la eficiencia de por así decirlo en el trato del cliente no solamente hablo de eficiencia con el tema de coste o de uso porque hoy en día sobre todo cuando empresas tienen unos volúmenes de clientes tan grandes podemos tener gran cantidad de información acerca del comportamiento de los clientes que no han intentado se trata a través de los CRM o los sistemas de gestión de las operaciones por clientes como también lo habrá comentado también Carlos como también Puro con el fenómeno del análisis del comportamiento del consumidor los patrones de comportamiento del consumidor de los socialmedios que es algo muy peligroso y algo muy importante para las compañías de hecho por ejemplo como un caso un ejemplo la producción de las fiestas de venta de entradas para los grandes blockbusters es decir las grandes películas rompedoras de taquillas en Estados Unidos bueno pues hasta hace poco había distintas empresas que hacían predicciones o desinformación de distintos morales y curiosamente una nueva empresa que se ha elegido como la principal y curiosamente las predicciones se han hecho básicamente a través de los comentarios que aparecían en Twitter en función de los comentarios que había de usuarios de Twitter a la acción con la película y la aplicación a los modelos matemáticos se han terminado con una percepción mucho mayor de los resultados económicos de películas que iban de estirarse con esto digo simplemente que nos enfrentamos a un nuevo mundo en el cual sobre todo hay modelos nuevos interesantísimos que parecen sacados de películas de ciencia ficción las cifras de volumen de comercio electrónico veis la evolución totalmente creciente hasta el tercer trimestre del 2011 se observa una pequeña caída a veces al final en cuanto a lo que es la tasa de crecimiento y de hecho también un dato interesante sobre comercio electrónico porcentaje de empresas que compran y venden por internet en el caso español de empresas sí que se ha hecho una calentización creo que sobre todo producido por el fenómeno de crisis económica en el último periodo donde incluso vemos una caída en un punto percentual tanto en compras como en ventas pero en cualquier caso si veis la tendencia en un periodo de 7 años no veis la tendencia en creciente luego digitalización de bienes y servicios ciertamente en el diablo casi todos y buena parte de los productos y servicios pueden ser digitalizados hablamos de vídeos hablamos de música hablamos de libros ¿de acuerdo? para las empresas la digitalización tiene muchas ventajas de transacción la emisión de billetes de billetes y no ha comprado últimamente algún billete de vuelo con un billete físico prácticamente yo ya ni me acuerdo los PNSAVE incluso ya tiene aplicaciones para actuar de tal forma que los billetes ya directamente no tienen que ni siquiera pasarlo a aquello así mismo como el tema de la así como la obtención de gran de gran cantidad de información sobre el cliente hay muchas ventajas que tienen ahí veis por ejemplo algunos de los elementos los cuales tenemos los cuales podemos hablar sobre el tema de la digitalización de la inicio y finalmente también decir que los billetes tradicionales los tranquiles también se han beneficiado de la costa en valor de la tecnología de la información produciendo postes tratamiento de la información apertura de fronteras ciertamente toda esta economía de digital ha producido un impacto que yo me gustaría cifrando en tres niveles por una parte lo que sería consumidores y trabajadores por otra parte estructuras procesos productos y servicios y por otra parte infraestructura viendo algo rapidito por ejemplo consumidores ¿qué ha sucedido para consumidores? mayor capacidad por así decirlo de elección con mayor cantidad de productos disponibles cualquiera puede acudir a través de ese tipo que por Amazon por ejemplo puede encontrar una calidad sobre para el mismo producto una cantidad de ofertas tanto de primera como de segunda manera increíble adaptación al consumo una mayor cantidad de información que podemos tener hoy en día opciones a precios más bajos incluso mayor información sobre clientes tanto de propiedades a nivel de trabajadores que va a ser para ya ser nosotros ¿qué se exige? que igual ha sido el intento mayor capacitación sin duda el nivel de capacitación que se va a pedir para el sector de la economía digital es sustancialmente de media más alto que la economía tradicional a su mismo lo que es la incertidumbre la flexibilidad del entorno que rodea la economía digital se va a probar los puestos muchas veces la cara amarga esto va a sustituir muchas veces la obsolescencia de nuestros conocimientos nuestra necesidad de formación constante ¿por qué? porque si no mejor lo vemos sobretos aquí constantemente tenemos que ir a pensar y son afectados mucho por la globalización puedes trabajar por alguien que trabaje por ejemplo en India en Filipinas o en Argentina puedes ser tu competidor ¿de acuerdo? igual que se llama desde localización en el segundo plano en cuanto a estructuras pues por ejemplo para las empresas uno de los elementos más fundamentales es la creación de mercados electrónicos que le van a permitir por así decirlo tener la posibilidad de defender los costes de transacción entre empresas igual que por ejemplo todo el tema de los procesos los procesos en un plan se pueden definir como conjunto de actividades que transforman el circuito en output en el impagador en este sentido las empresas están volcándose en volverse digital es decir empresas que apoyan sus procesos en términos de información ejemplos pueden ser por ejemplo sistemas por ejemplo empresariales como los sistemas de planificación de recursos empresariales los sistemas de gestión de la cadena de suministro los sistemas de la red de gestión de las relaciones con los clientes con la inteligencia de negocio todo esto está insoportado por tecnología de la información y así mismo cómo se aumentan estas velocidades por ejemplo el tiempo de lanzamiento de productos otros elementos de impacto han sido todo el tema de la para así decirlo de los productos y servicios que hemos comentado y nos gustaría comentar simplemente los nuevos poderes de negocio vinculados por una parte a lo que es la intermediación electrónica ¿de acuerdo? y por ejemplo muchos hoteles aquí en Sevilla limpian han seguido a procesos de intermediación electrónica con un socio de negocio como puede ser booking de tal forma que nosotros limpian para la bucana y si vamos de viaje lo hacemos nosotros y prácticamente ¿cómo lo hacemos? por lo que contactamos con hoteles recibiendo el producto a través de privaco o booking o cualquier tipo de interacción así mismo se produce desintermediación empresas tradicionales que utilizan las tecnologías para saltarse a los distributores de internet y como por casos por ejemplo como cooperativas de alimentos ecológicos que utilizan internet para venta directa a clientes así mismo esto también nos lleva a incrementar la obsolescencia de productos y servicios también por su tiempo de vida útil y más corto y todo esto crea al final una necesidad sobre todo por parte de la empresa de mantenerse vivas en inversiones para desarrollar mantener incluso acrecentar sus plataformas tecnológicas que sirvan de soporte a la actividad de la vida bien pues ya para terminar ciertamente todo esto lo que están creando son unas oportunidades únicas para que haya nuevos mezcladores con nuevas ideas de negocio que las planten nuevos modelos de negocio creativos que añaden valor y que por así decirlo aporten por propuestas novedosas y sostenibles y vuelvo a decir aquí puedo comentar que no solamente estas nuevas instaladas no solamente van a vender productos o servicios tradicionales pero ustedes por ejemplo los ejemplos tradicionales como el de oro o al revés que se dedica a productos de montaña pero sino también por así decirlo un otro conjunto de nuevos servicios de montaña los servicios de buscada de pareja eso era más antiguo que el TV exactamente pero había encontrado con empresas como e-Darling o incluso ya si te quieres ir a otro nivel también lo van a tener ¿de acuerdo? por así decirlo sistemas de intermediación electrónica tipo Paypal y demás y tú 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 por así decirlo sin límites físicos o geográficos ¿no? y en este sentido esto es lo que va a intentar potenciar nuestro curso de gestión de internet con digital sacar partido de todas las oportunidades de negocios que pueden aparecer en nuestra encha nueva comunidad digital a la vez que intentamos minimizar las amenazas que podemos tener como gestores y no estará por las razones que contamos bien es verdad que agradecer vuestra atención y quiero abrir todas vuestras preguntas y comentario que agradecer muchas gracias gracias